¿Cuáles son los conceptos de salud? Es decir, tengo tantos conceptos y tantas ideas de lo que es la calidad en salud como personas tiene el mundo. Y esto tiene que ver más que nada con una percepción que tiene el individuo sobre lo que es el sistema sanitario, cómo lo atendió, como una cuestión circunstancial, que con una cuestión real. Y ahí es en donde tenemos que pensar en lo que es el sistema, sobre lo que es la equidad en salud. La equidad tiene mucho más que ver con una distribución de recursos y con el pensar un sistema sanitario para que le llegue a todos los ciudadanos. La distribución equitativa de lo que es el sistema de salud. ¿Eso ocurre? En realidad no ocurre. Depende un poco del lugar en donde uno se encuentre y de la situación social. Es si le van a llegar los recursos en salud o no le van a llegar. Y aquí es en donde interviene un poco lo que es el concepto de salud. Que hay que empezar a redefinirlo porque el concepto de salud tiene que ver o abarca algunas cuestiones que nosotros normalmente no las tenemos en cuenta. Cuando hablamos del concepto de salud, muchos lo definen como el completo estado de bienestar biopsicosocial. Y no solo es eso. El concepto de salud es un poco más amplio, es un objetivo, es un ideal en las personas. El concepto de salud tiene que ver más con llegar a condiciones de goce de grado máximo de salud mental, física y social. Es decir, no implica solamente encontrar una infraestructura acorde para responder ante la demanda de la enfermedad, sino que tiene más que ver con cuestiones relacionadas con la calidad de vida de las personas. Esto implica, por ejemplo, algunas cuestiones relacionadas con el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso al trabajo digno, el acceso a la información, el acceso a la recreación, con un medio ambiente saludable que no sea dañino para las personas, con la información completa para que el ciudadano pueda hacer prevención de la salud, con la información completa para que pueda hacer cuidado de su salud, con la participación del ciudadano en las políticas sanitarias. La mayor parte del diseño de las políticas sanitarias se hace en expensas, digamos, con la ausencia del ciudadano. No solo debemos pensar una buena oferta de infraestructura, sino que debemos pensar en que el ciudadano, la persona, pueda desarrollar su vida de acuerdo a los intereses que tiene, de acuerdo a o asociado a circunstancias como, por ejemplo, lo cultural, lo relacionado con la cultura de las personas, a la situación, por ejemplo, de etapa o ciclo de vida en la que se vive, relacionadas con el género. Es decir, que tenemos que armar un sistema de salud pensado en que las personas tengan mayor acceso a cuestiones de prevención, que es un poco lo que viene a hacerme ya en este momento la infección del coronavirus. Ataca algunas cuestiones relacionadas con la prevención y la promoción de la salud, que están en el primer nivel de atención y nos hace estallar el tercer nivel, que es la atención crítica, aquellos lugares de atención más especializados. Es decir, que tenemos que empezar a trabajar más en situaciones de este primer nivel, evitando que la persona se enferme de cosas que no se tiene que enfermar, ni se muera de cuestiones que no se tiene que morir, antes de lo que el ciclo de la vida para las circunstancias particulares de cada individuo lo indiquen. Uno cuando piensa en un sistema sanitario lo tiene que pensar en base a la equidad. Hoy tenemos, por ejemplo, algunas situaciones en el mundo que dan vergüenza. El 95% de los casos de tuberculosis se producen en el mundo en desarrollo. No se producen en el primer mundo. La mortalidad materna, por ejemplo, en Chad es de una mujer cada 16. En Suecia, una cada 10.000. Es decir, hablemos de equidad. Por ejemplo, todos los días mueren aproximadamente 16.000 niños antes de cumplir los 5 años por neumonía, por paludismo y por diarrea. La mayoría, altas cantidades de eso, cifras más del 90%, son del tercer mundo o de países en vías de desarrollo. El 87% de las muertes prematuras, es decir, de aquellas en las que personas mueren antes de lo que debieran morir, son producidas por enfermedades crónicas prevenibles. La mayoría de ellas. Estas pérdidas representan aproximadamente el 2% del PIB mundial. Es decir, que la plata está. La plata se termina gastando en estas situaciones. Esto es lo que tenemos que empezar a pensar en lo que es el rediseño de los sistemas de salud. Los países, en distintas medidas, en distintas escalas, invierten parte de su PIB en lo que es salud. La Argentina, en este momento, está gastando hoy, hoy, año 2020, aproximadamente un 6% del PIB interno en salud. Pero esto no indica mucho, porque tiempo atrás, muy poquito tiempo atrás, este 6% que se dedica del presupuesto a gasto en salud, en realidad era subejecutado. Lo que se ejecutaba realmente no superaba el 2%. Y tenemos países que, digamos, porque tampoco es un indicador de la calidad o la equidad en acceso a la salud, lo que se gaste en cuanto a porcentaje del PIB interno. Ustedes tienen, por ejemplo, países como Estados Unidos, que gastan un 14% y es uno de los sistemas más inequitativos. Es decir, donde mayor cantidad de inequidades se producen. ¿Por qué? Porque la mayor parte del gasto del PIB en salud no lo realiza el Estado, sino que lo realiza el sector privado a despensa de gasto de los particulares. Es decir, la gente pone plata en el sistema de salud y gasta un 14%. ¿Es el sistema más equitativo? No. La percepción de calidad que tiene la gente es altísima, pero no le está llegando. A nivel mundial se piensa que Estados Unidos tiene uno de los sistemas de mejor calidad. Y no es así, porque en realidad a la gente no le llega la equidad, se contrapone. Y uno tiene el ejemplo argentino, que yo creo que es un muy buen sistema de salud. De hecho, ante esta epidemia del coronavirus, yo creo que va a reaccionar muy bien. La Argentina está muy bien preparada para lo que es en cuanto a infraestructura del sistema sanitario. El médico argentino, el profesional de salud argentino, es muy requerido a nivel mundial. Está muy bien visto. La Argentina está preparada con unas 200.000 camas a nivel nacional. La infraestructura que tiene es importante. De esas 200.000 camas, aproximadamente unas 9.000 son de terapias intensivas. Tenemos un sistema sólido. El problema es que esa cantidad de camas están ocupadas. Y la capacidad ociosa que tenemos, la ociosidad dentro del sistema de salud, es pequeño. No es más de un 10, un 15%, que son las camas libres que tenemos. Y que varían de acuerdo a cuestiones estacionales. Es decir, nos llega un virus nuevo que está circulando en el mundo y hace estallar cualquier sistema de salud. Porque no todos están preparados para el nivel de complejidad que tiene este virus. Que tiene una letalidad que hoy está variando y que se focaliza en un porcentaje bastante pequeño. Pero como el nivel de infectividad que tiene el virus es alto, hace estallar cualquier tipo de oferta que hay en la infraestructura sanitaria. Así es que esta es un poco la contraposición de lo que es el concepto de calidad con el de equidad. Que tendrían que ir de la mano, pero en realidad uno tiene mucho más que ver con una cuestión de marketing y el otro con una situación real. Cuando hablamos de esta equidad, uno por ejemplo en países como Inglaterra, a medida que uno se va alejando de los centros urbanos hacia centros más periféricos, la accesibilidad, que es uno de los grandes problemas que tiene el servicio de salud, empieza a diluirse. Y en algunos países, por ejemplo, hay algunas barreras que son tremendas. El sistema de turnos, por ejemplo, que se pone en el sistema de salud, es la mejor barrera para que la gente no pueda acceder a los sistemas sanitarios. La gente se enferma, tiene una muy buena infraestructura, con una alta capacidad ociosa y no puede acceder a los sistemas de salud. La gente está tosiendo, está con fiebre en las veredas, haciendo cola para turnos que se lo van a dar dentro de dos meses. Entonces, allí hay algunas inconsistencias del sistema de salud que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con este concepto ideal que tenemos de calidad, que en realidad se contraponen a lo que realmente la gente necesita. En cuanto a Latinoamérica, Latinoamérica o América en general, pero bueno, nosotros estamos más inmersos en lo que es el mundo de Latinoamérica, Argentina es uno de los países mejor preparados, hay que empezar a pensar a la salud un poco más a nivel latinoamericano, porque cuando vemos que estas situaciones pandémicas o epidémicas nos empiezan a golpear, nos damos cuenta que los países vecinos son importantes. Y reacciones como países, por ejemplo, como Chile, que cerró inmediatamente su frontera y tomó acciones de forma inmediata, nos ayudan. Pero situaciones como las de Brasil, que le dio poca importancia a estas situaciones pandémicas, y que no solo lo hace a nivel de coronavirus, sino también, por ejemplo, a nivel de dengue, tienen más de un millón de casos de dengue, nos perjudica. Así que hay que empezar a hablar de las infraestructuras sanitarias más a nivel latinoamericano y de países que nos rodean, porque esta no es una cuestión individual. La percepción de calidad que debemos empezar a tener entre todos tiene que ser más a nivel de Latinoamérica, igual que lo que es las estrategias acerca de la equidad, la accesibilidad al sistema sanitario, deben estar pensadas mucho más a nivel latinoamericano, porque si no, nos afecta sin lugar a dudas.